Oración a San Rafael Arcángel Santo Arcángel Rafael, que estás cerca del trono de Dios, ofreciéndole nuestras oraciones, te venero como un mensajero y amigo especial de Dios. Te escojo como mi patrono y deseo amarte y obedecerte como lo hizo el joven Tobías. Intercede por mi santificación, para que viva en salud integral del cuerpo y alma. Ayúdame en mi trabajo, vocación y misión. Te quiero como guía y consejero en todos los peligros, problemas difíciles y decisiones en mi vida. Te imploro me ayudes en el combate contra el mundo, la carne y el demonio. Defiéndeme de todos los peligros y de toda ocasión de pecado, especialmente el de impureza. Te ruego que me asistas en mis enfermedades. Me acompañes en todos mis caminos, especialmente en el camino hacia la eternidad. Guíame siempre en el camino de la paz, seguridad y salvación. Te suplico que intercedas a Dios por mí, para que llene mi casa y mi familia de toda clase de bendiciones. Ofrece mis oraciones a Dios, como ofreciste las de Tobías, para que por tu intercesión obtenga las gracias necesarias para la salvación de mi alma. Recuérdame y siempre encomiéndame ante la paz del Hijo de Dios. Ayúdame a amar y a servir a Dios fielmente. A morir en su gracia y a merecer unirme a ti en la visión y alabanza a Dios en el cielo para siempre. Amén.